Hola, hoy te voy a hablar de cómo hacen los niños para aprenderse los bailes y las coreografías cuando tienen una competición de gimnasia artística. Yo esto lo sé porque tengo tres hijos que entrenan gimnasia artística desde hace ya más de 12 años, yo creo, y porque tengo una hija que entrena a niñas pequeñas. El caso es que si ha sido alguna competición de gimnasia artística posiblemente hayas visto a una niña pequeña que se pone a llorar porque se ha olvidado la coreografía. Es lo más normal del mundo y a ella le parece un mundo ver a que todo el mundo le está mirando y ella se ha olvidado y se ponen a llorar. Te da una pena, bueno, lo he visto hasta en el campeonato de España y a una de ellas le han dejado repetir el ejercicio porque al final es una competición pero también son sentimientos y bueno, que los niños pequeños nos hacen muchísima gracia. El caso es que para que las niñas o los niños se aprendan una coreografía, lo que hacen los entrenadores muchas veces es grabar a la niña haciendo el baile que tiene que hacer o la coreografía de barra y se la pasan a los padres por vídeo. Entonces tú lo que tienes que hacer en casa con tu hija es ver la coreografía y ver si va siguiendo los pasos que tiene que hacer. Normalmente la coreografía ha de ir por ese orden porque coincide con la música y además tiene unos elementos que son obligatorios y si se olvida de alguno pues le penalizaría, le restaría puntos. Entonces es importante que se la sepan entera. Después ya con el tiempo se siguen olvidando las coreografías pero van ganando experiencia y llegan a improvisar. Eso por ejemplo le puede pasar a mi hija mayor que lleva compitiendo un montón de años y llega a la competición con un baile que también hace desde hace varios años con una coreografía que conoce perfectamente y con los nervios se le olvida. Lo que pasa que tiene ya tanta experiencia que en ese momento improvisa y yo ni me he dado cuenta. Después es cuando me lo dice que me dice es que aquí en esa parte me he olvidado no sé qué y no tenía que ser eso, tuve que improvisar otra cosa. Bueno, pues sabéis que me podéis encontrar en artisticaparapadres.com Soy madre de tres gimnastas y me encanta compartir lo que voy aprendiendo con ellos y con la gimnasia artística. www.artísticaparapadres.com